El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó al Consejo de Seguridad a crear un nuevo mecanismo de investigación que identifique a los responsables del reciente ataque químico en Siria a fin de que rindan cuentas. En un comunicado, Guterres alentó al Consejo de Seguridad a que redoble esfuerzos para que cumpla con su responsabilidad y encuentre la unidad en este tema. Añadió, las normas contra las armas químicas deben ser respetadas. La seriedad de los alegatos recientes requiere una investigación exhaustiva con expertos imparciales, independientes y profesionales, aseguró. El titular de la ONU reafirmó por ello su apoyo a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y su misión de investigación en la realización de la indagación requerida sobre estos alegatos. Informes de prensa y organismos civiles coinciden en que un ataque con armas químicas en la comunidad de Douma, en las afueras de Damasco, la capital siria, causó el fin de semana pasado la muerte de al menos 43 personas, muchas de ellas mujeres y niños. En su mensaje de este martes, Guterres se dijo indignado por los continuos informes sobre el uso de armas químicas en Siria y reiteró su condena al uso de estos armamentos contra la población civil. Notimex.